Quiero agradecer la presencia de todos ustedes, de periodistas, la presencia de los intendentes que hoy nos acompañan. El motivo de esta conferencia de prensa es comunicar que los intendentes del Departamento de San Justo hemos decidido convocar a elecciones para el día 12 de mayo. Ya hemos presentado y realizado los decretos respectivos. Como saben, es intendente, siete concejales titulares, siete concejales suplentes, tres tribunos de cuentas titulares, tres tribunos de cuentas suplentes. Bueno, nos acompañan hoy ese grupo de intendentes. Están faltando intendentes de Alicia, intendentes de Fortin, que todavía no tienen definido, no confeccionaron su decreto. La peor que no iría el día 12 de mayo. La varilla que tiene carta orgánica. Y sí, la acompañan el 12 de mayo. Elisa Carrizo de Tránsito, que está de vacaciones. Y Eduardo Alec, que el problema de salud lo están operando en este momento. Así que, pero hay dos municipalidades más que acompañarían el 12 de mayo a la elección provincial del gobernador Echaretto. Bueno, quiero comunicarles que este grupo de intendentes ha trabajado intensamente para gestionar el esfuerzo enorme de gestión en estos últimos años. Y lo ha hecho con el total y absoluto acompañamiento del gobierno de la provincia de Córdoba. Entonces nosotros queremos comunicarles a los vecinos, comunicarles al periodismo, que lo mínimo que podíamos hacer es acompañar a nuestro gobernador en las elecciones del 12 de mayo. Así que bueno, es por eso que hemos resuelto dividir el departamento, digamos, en dos partes. Ayer compañeros de Unión por Córdoba, en la ciudad de Brighamán, de la zona norte, noreste del departamento, desde Miramar hacia Chipión, Paquita, desde Freire para arriba, hasta Brighamán. También hicieron esta misma conferencia de prensa donde comunicaron la decisión de realizar la elección el 12 de mayo. Como ustedes verán, el grupo de intendentes de Unión por Córdoba está trabajando en conjunto, en equipo, y lo ha hecho en manera conjunta con decisiones importantes y siempre con el acompañamiento del gobierno de la provincia de Córdoba. Nosotros consideramos que la imagen de nuestro gobernador y la gestión de nuestro gobernador hace militares el acompañamiento en esta elección, porque nosotros consideramos que se deben debatir los problemas de Córdoba totalmente aislados y despegados de la problemática nacional, porque Córdoba debe debatir su problemática y su futuro, sus proyectos, lo debemos debatir en Córdoba y en una elección apartada, sin ningún tipo de contaminantes ni especulaciones. Es por eso que apoyamos total y absolutamente la medida de acompañamiento a nuestro querido gobernador. Quiero decirle que más o menos a esta altura debe haber unos 248 municipios que estarían acompañando al gobernador Echáreti. La idea es que mañana, cuando inicie el periodo legislativo de su discurso, un periodo legislativo en el cual, con mucha alegría, él va a informar que cumplió un 65% de lo que prometió en campaña, que creo que muchos de los que estamos acá sentados podemos también mantener ese porcentaje. Ya les voy a preguntar, porque ha sido un año difícil, perdón, tres años de gestión difícil para todos, por la problemática a nivel económico de la macroeconomía, también problemas que tuvimos con la inundación y problemas particulares que tenía cada comunidad y cada uno de estos intendentes con gran esfuerzo ha resuelto todos estos problemas y con el gran acompañamiento y con todos los programas que hemos podido conseguir de la provincia de Córdoba, ya sea de infraestructura, programas sociales, distintos tipos de cosas que nos van a ayudar. En el caso del tío, recientemente lo estuvo acompañando nuestro ministro de gobierno, Carlos Mazza, y bueno, con una ayuda muy importante, con una ambulancia muy necesaria para nuestra localidad. Así que bueno, ese es el motivo fundamental por el que estamos aquí reunidos. Y queda abierta a los señores periodistas, ¿no es cierto?, que quieran preguntarles a algunos de los intendentes las distintas inquietudes que ustedes tengan con relación a esta decisión que hemos tomado de ir a elecciones el día 12 de mayo acompañando al gobierno de la provincia de Córdoba. Rosy, ¿cómo es la hora? Buenas tardes. Buenas tardes. Esta decisión de ir acompañando a Juan Esquieta y el 12 de mayo, ¿se tomó en conjunto una reunión con todos los intendentes del departamento que responden a Unión por Córdoba? Sí, nosotros tenemos vías de comunicación. Si no hubo una reunión, ya Ignacio García Aresca, intendente de San Francisco, se lo había comunicado el gobernador hace un tiempo cuando hubo una convocatoria en Córdoba, donde creo que fue un anuncio donde nuestro gobernador ha hecho una convocatoria de todos los intendentes. Ignacio, que es representante de este departamento de la mesa de provincia de municipio, le comunicó a nuestro gobernador la intención de todos los intendentes de Unión por Córdoba, del departamento de San Justo, de acompañarlo en su elección. ¿En algún momento hubo algún llamado que venga de la Nación solicitándoles de que acompañara una elección para el presidente de la Nación? No, no, yo creo que en mi caso no y yo creo que no puedo hablar con los otros intendentes, pero estamos en contacto permanente y creo que ninguno recibió ningún tipo de llamado, mensaje, incentivándolo a que trasladara la elección de la Nación. Intendente, sabe que usted recién mencionó la mesa provincia-municipio, ¿hay un consenso generalizado en todos ustedes a la hora de la elección de esta fecha para que sean las de intendente? Sí, sí, hay un consenso generalizado. Si bien, como te decía, por ejemplo, hay municipalidades que, bueno, apretó un poco el calendario, se hizo bastante difícil, digamos, para todos tomar una decisión rápida, porque usted sabe que va a llegar muy rápido. Hay algunos municipios, por ejemplo, que te estaba comunicando, en el caso de Alicia y el 14, son decían que seguramente van a ir al 12, pero bueno, están resolviendo, hablando con el partido, con el circuito, el partido justicialista loca, lo están resolviendo, seguramente van a ir. Pero rápidamente, todo el aspecto de Unión por Córdoba de la provincia, salvo alguno que tenga cartas orgánicas, resolvieron acompañar... Claro, yo vivo, Rosy, las ausencias que se ven hoy aquí en la mesa, el Fondín, Alicia... Lo están resolviendo, las varas... Las varas, un problema de salud que tiene Eduardo Alessi, lo están operando en este momento, la internet de tránsito está de vacaciones, regresa el día viernes, me comuniqué telefónicamente con ella, me adelanto... Pero está confirmado que eso... Está confirmado que Alicia va el 12 de mayo, como todos nosotros. O sea, acogece exclusivamente al acompañamiento a Juan Estiareti y a Juan Estiareti. Por supuesto que nosotros queremos acompañar, lo mínimo que podamos hacer con todo el acompañamiento y devolverle al gobierno de la provincia todo lo que ha hecho en la gestión. Así que bueno, estamos muy felices también, nosotros, veamos muchachos, políticamente también esperamos una traición de votos, o sea, juntar con los gobernadores, porque como les dije, la gestión de Juan Estiareti está muy bien, su gobierno ha hecho una muy buena gestión y en eso también creemos que nos favorece, pero más allá de eso, creemos que nosotros debemos acompañar a nuestro gobernador porque lo ha acompañado en los momentos difíciles, y lo ha acompañado con una importante gestión en cada uno de nuestros municipios. Y este despegue también obedece un poco a tomar distancia, digamos, por ver cómo se va a trabajar a nivel nacional posteriormente. Exactamente, porque nosotros consideramos que son elecciones totalmente distintas, Córdoba debe debatir su futuro, sus proyectos. Nosotros creemos que el futuro de Córdoba, con el GAN natural, con todo lo que ha venido el gobernador y ha cumplido con desagües, con todas las problemáticas que ha quedado solucionando el gobernador, era necesario que lo acompañáramos porque todos los problemas, digamos, que ha subido el gobernador a nivel provincial, lo hemos sufrido nosotros en nuestros provincias, y él nos ha dado las herramientas para solucionar todos esos problemas. Así que nosotros creemos que es merecedor, Juan Estadete, que lo acompañemos y también seguramente salir triunfante y acompañar todo el proceso de Córdoba por cuatro años más. Sinónimo de hacer futurología, Rossi, pero ustedes están seguros del triunfo de Juan Estadete en la provincia, el 12 de mayo, ¿esto puede llegar a ser relevante en la elección presidencial de octubre? Córdoba fue muy importante en la última elección, pero para el presidente. O sea, muchos votos de Córdoba fueron a parar a nivel nacional. O sea, nosotros creemos que no debemos mezclar cosas, que la elección de Córdoba debe ser de Córdoba y después los cordobeses podrán votar libremente en la elección nacional. Pero bueno, los votos de Córdoba entiendo yo de que, como ustedes también saben, que nuestro gobernador está acompañando un proyecto político a nivel nacional, en el cual nosotros también estamos inmersos y acompañándolo. O sea que una vez superada esta prueba y que el pueblo de Córdoba nos acompañe, seguramente el gobernador y todos los intendentes seguiremos trabajando políticamente en este proyecto político que es el Perónimo Federal, en el cual está trabajando nuestro querido gobernador. segreo, tiene que ir. Oh, no, no, no. Oh, no. Gracias por ver el video.